Y como yo vengo de un pueblo indígena, les voy a decir lo último que escribí, que es para reivindicar a ese pueblo indígena que muchas veces despreciamos. Y dice así, yo soy el jaguar que camina en la noche, mis ojos brillantes en la oscuridad, mi piel tiene heridas que dejó la historia porque mi memoria quisieron borrar, robaron mi tierra, saquearon mi pueblo, quemaron mis templos con brutalidad, pero esa guitarra que ellos trajeron hoy es la jarana de mi libertad. Aquí he renacido a través del tiempo, hoy es el momento de reconquistar la sangre que viene desde mis ancestros de rostro moreno, ojos de jaguar. Nosotros tenemos el conocimiento para nuestro suelo poder trabajar, tan solo exigimos reconocimiento de nuestros derechos en la sociedad, un salario digno, una buena escuela, que cuente la historia que pasó en verdad, que impulse el deporte, el arte, la ciencia y así la violencia se terminará. Mientras, seguiremos haciendo fandango, tocando jarana en comunidad y revalorando la raza que tiene el rostro moreno, ojos de jaguar. Cuando plantas las semillas, Y la empiezas a regar, y la empiezas a regar, cuando plantas las semillas. Cuando plantas las semillas, y la empiezas a regar, y la empiezas a regar, cuando plantas las semillas. Crecen, crecen sin parar, flores verdes y amarillas, colores de guacamaya, que despliegan al volar. Pero vuela, pero vuela, pero vuela, pero vuela palomita, si me has de querer mañana, vámonos queriendo ahorita. Pero vuela, 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 vuela pa' la playa, por el camino nos vemos, cantando la guacamaya. Veracruz, encantador, por donde todos pasean, por donde todos pasean, Veracruz, encantador. Veracruz, encantador, por donde todos pasean, por donde todos pasean, Veracruz, encantador. Es la cuna del amor, bajo el cielo que azulea, solo le pido al creador que a mí con piedad me vea. Vuela, 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 para ver el cruz, si se apaga la candela, tus ojos serán mi luz. Vuela, 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 palomita, si me has de querer mañana, vámonos queriendo ahorita. Vuela, 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 vuela Ser quisiera guacamaya, ser quisiera guacamaya pero de las más azules Para sacarte a pasear, sábado, domingo y lunes, sábado, domingo y lunes y hasta el martes que me vaya Para sacarte a pasear, sábado, domingo y lunes, sábado, domingo y lunes y hasta el martes que me vaya Pero vuela, pero vuela, pero vuela pa' la playa, por el camino nos vemos cantando la guacamaya Pero vuela, pero vuela, pero vuela pa' la lomita, no le haces que yo sea feo si la que quiero es bonita ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí está el libro de la guacamaya que presentó el maestro Honorio Robledo Si lo quieren adquirir autografiado, es el momento, ¿verdad maestro Honorio? Un aplauso para Jotam en la armónica también, por favor, directamente desde Israel Desde Israel Veracruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!